Mientras que M. Stone se portó mal en canes y la criticaron por no seguir el protocolo de vestimenta como si de veras fuese algo para criticarla, el Bad Boy ahora dice que Se quiere disculpar con el público por la tremenda arrastrada que le metió a su ex Como por ejemplo, sé que todos los que lo apoyan los termina premiando como lo hizo con Steve Harvey o como lo acaba de hacer con el fiscal de distrito quien ahora dice que por el video filtrado no lo puede meter al bote Pero me vas a venir a decir que este malandro, después de que le filtraran este video donde sale corriendo en toalla y pasan claramente como va a evitar que su pareja se vaya y de repente Y todo eso hasta que se cansó, algo así como le pasó a Rihanna La diferencia es que su malandro que tenía por novio recibió un castigo Pero de acuerdo a Gascon, el jura, el fiscal de distrito de Los Ángeles que el Bad Boy es libre porque el video filtrado no es una prueba suficiente ¿Qué para señalar a ese hombre capaz de... Fui profundo, es suficiente, no vinimos a citar películas Eso es cierto Vinimos a exponer al corrupto fiscal de distrito de Los Ángeles y al malandro de Puff Daddy al igual que a todos sus amigos porque las pruebas ahí están Pero el fiscal de distrito, Gascon, no las quiso aceptar Y mientras que todos se preguntan ¿Por qué no serían aceptables? Pero eso ya te lo he explicado antes Porque mientras todo el mundo se pregunta ¿Y por qué no veo lo que le pasa a ella? No podemos ver más allá de las decisiones que no entendemos La Matrix no quiere que nadie vea la realidad para que al sistema le sea más sencillo seguir manipulando Pero si prestas atención el fiscal de distrito Gascon ha dejado salir libres a malandros como este después de dejar ese par de niñas sin su madre y todo para que este malandro termine trabajando para él Y cuando su segunda en mando lo delató Porque no me vas a salir con la jalada de que hay un archivo que dice que si vas a reportar a tu jefe por corrupto le tienes que pedir permiso Y claro, cuando Tatiana lo pidió por supuesto, nunca se lo entregaron porque obviamente no existía Yo lo sé, usted lo sabe, incluso él lo sabe que es mucho decir ya que Tiene un sin límite de corrupción ya que también ha sido expuesto por recibir una lana para hacerse de la vista gorda con los rápidos y furiosos Aunque ellos aseguran que Nadie debe meterse en el ring sin saber boxear Él sabe que boxeo Sé karate e incluso entrené a las fuerzas especiales Es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera Por lo que cada que recibo amenazas por hablar de temas como este por las cuales últimamente he recibido varias después de que descubren mis habilidades se van con la cola entre las patas Un malandro como Puff Daddy se aprovecha de quien se puede aprovechar porque no es más que un cobarde y aquellos que lo apoyan por papel o trofeos no son muy diferentes Pero después de que el bad boy le dijera Anduvo por los corredores Durmió bajo su techo y a todos les parecía un hombre como cualquier otro Pero ahora como comprar al fiscal no fue suficiente Porque la gente no quiere nada que venga de él Ahora Él está pidiendo una disculpa al público Ni siquiera a la que le puso la madriza Por lo cual creo que estoy en lo correcto con mis variables Ya que lo único que le interesa A Puff Daddy es su fama Por lo cual si vas a sus cuentas oficiales y lo bloqueas le vas a dar donde más le duele A romperles el culo ¡Sí! ¡No! ¡Ah! Ya sabes cómo es el X-Men Le encanta poner excusas para aprovechar cualquier oportunidad Y es lo mismo con todos los seres más oscuros de Hollywood Porque si tú vas y los bloqueas ellos pierden dinero y poder ¡Márchense de esta reunión y transmitan lo dicho!